Voy a hablar hoy de la paradoja de Monty Hall. Buenas noches. En 1963, en el concurso de televisión estadounidense Hagamos un Trato, presentado por el actor Monty Hall, surgió un dilema conocido como la paradoja de Monty Hall, y que hoy en día ocupa ya un destacado lugar en la lista de problemas de probabilidad que podríamos considerar emblemáticos o notorios, como lo son también el problema del reparto de las cantidades apostadas en un juego de apuestas inacabado, y el problema de las apuestas en el lanzamiento de dados que Le Chabalier de Meret planteó a Ablés Pascal en el siglo XVII. Y el problema conocido también como el de los abrigos, por citar algunos más, entre otros muchos. Veamos en qué consiste el problema de Monty Hall. Las soluciones de dichos problemas nos enseñan cuáles son las mejores estrategias en los respectivos juegos de apuestas, o bien en otros equivalentes a los originalmente planteados, entendiendo por apuestas no solo las que se hacen en los casinos de juegos, sino también las que debemos hacer en muchas situaciones de la vida, en las que deberíamos tomar decisiones razonables, a pesar de la complejidad de las circunstancias que nos envuelven. En el concurso de televisión, dicho, se daba la posibilidad de ganar un premio a un participante. Para ello, el concursante debía encarar la siguiente situación. Tras una de tres puertas cerradas que le exponían, había un premio, y tras las otras dos no había premio. Se pedía al concursante que elegiese una puerta al azar. Después de que el concursante señalara esa puerta elegida por él, en ese momento, aunque no se abría la puerta, no se abría, el presentador abría otra de las dos puertas, tras la cual no estaba el premio, dándole al concursante la posibilidad de cambiar de elección. Este, pues, se encontraba con el dilema de continuar con su elección original, o bien cambiar la elección a otra puerta aún no abierta. Es decir, quedaban dos puertas cerradas. ¿Cuál de las dos estrategias en cuál de las dos? ¿La probabilidad de obtener el premio es mayor? ¿La que pasa por aceptar el ofrecimiento del presentador de cambiar la elección original de la puerta? ¿O bien la de seguir con la puerta elegida en un principio? Bien, es claro que antes de que intervenga el presentador, la probabilidad de elegir la puerta premiada es un tercio. Ahora bien, al intervenir este, y antes de que abra la puerta elegida en primera instancia, por el concursante, abriendo una puerta en la que no está el premio, es evidente que la información que el concursante tiene ha aumentado, así que la probabilidad de que en la puerta elegida esté el premio también sea modificado. La cuestión es, ¿cuál es dicha probabilidad teniendo en cuenta la nueva situación? La mayor parte del público, dejándose engañar por la intuición, manifestaba la opinión de que cambiar o no de elección era irrelevante. Muchas personas que no han estudiado el problema siguen pensando lo mismo, por cierto. Pues decían, la probabilidad debe ser la misma, esto es un medio, ya que el premio está tras una de las dos puertas que continúan cerradas. Una lo tiene y la otra no. En contra de esa opinión casi generalizada, Marilyn Bozabán, a la que se le atribuye una de las mayores capacidades intelectuales conocidas en aquellos tiempos, en los años 60, escribió en su columna Pregunta a Marilyn, del periódico en el que colaboraba, que la estrategia favorable consistía en cambiar la elección de la puerta. Pues con ello la probabilidad de acertar el premio era igual a dos tercios. Por ello obtuvo muchas protestas de personas ofendidas por su supuesta falta de visión matemática, hasta que hubo, hasta incluso hubo quien la calificó de ignorante. Pues bien, el público contrario a la solución de Marilyn Bozabán, entre los que se encontraban también algunos matemáticos profesionales, se equivocaba. Justificaremos a continuación la corrección de su respuesta. Vamos a ello. Y ha dibujado aquí un esquema de decisión con dos pasos. El primer paso dice, el concursante elige una de las tres puertas. Solo en una de ellas está el premio. Bueno, puede ser que elija una puerta en la que está el premio, y puede ser que elija una de las otras dos en las que no esté. Si elige la puerta en la que está el premio, se pregunta, cambio la elección de la puerta, tal como le propone el presentador, si cambia la elección, no obtiene el premio, porque estamos en el supuesto de que el premio está en esa puerta. Si no cambia, la elección original obtiene el premio. Bien, pasemos ahora al otro supuesto, y es que la puerta elegida por el concursante no tenga el premio. Si cambia la elección, evidentemente obtendrá el premio, porque solo hay dos puertas cerradas. La segunda tiene que tener el premio, puesto que la elegida por él no lo tiene, y si no la cambia, la elección no obtendrá el premio. Pasemos ahora al tercer caso, que es análogo al segundo. Como la puerta elegida se supone que no tiene el premio, si cambia la elección, obtiene el premio. Si no la cambia, no obtiene el premio. Bueno, pues entonces, fijémonos que he escrito en color azul los casos en que cambia de la opción original, cambia la elección original de la puerta, y he escrito en color amarillo los casos analizados en que sí cambia la elección original, en que no cambia la elección que había hecho originalmente. Repito, en azul sí la cambia, y en amarillo sí no la cambia. Bueno, también he enmarcado en un rectángulo los casos en que se obtiene el premio, tanto en los casos azules como en los amarillos. Entonces, vamos a hacer un simple recuento aplicando el principio de Laplace. La probabilidad de obtener el premio habiendo cambiado la elección original, pues es de tres casos que están pintados en azul, cuando cambia la elección original de la puerta, dos de ellos conducen a obtener el premio. Luego, la probabilidad de obtener el premio es dos tercios si cambia la elección de la puerta. En cambio, si no cambia la elección original de la puerta, vamos a analizar los casos pintados en amarillo, de tres que hay, sólo uno conduce a la obtención del premio. Por lo tanto, la probabilidad de obtener el premio ahora en este caso es un tercio. Evidentemente, dos tercios es mayor que un tercio, de lo cual se desprende que lo aconsejable es cambiar la elección de la puerta elegida en un primer momento, en una primera instancia. Debería haber cambiado la elección. Bueno, pues esto conduce a lo que llamamos una estrategia favorable en muchas situaciones análogas. Espero que os haya gustado la exposición del problema de Monty Hall que es un problema muy bonito a pesar de su aparente sencillez. Y hasta la próxima.